Hola queridos seguidores de mi canal todas las noticias, bienvenidos a mi canal declaración importante sobre Kerem Bursin de la hermana de Hande Ersel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin y Hande Ersel, una de las parejas más populares de los últimos tiempos, aparecen frecuentemente en la agenda de las revistas tanto en su vida privada como en su carrera. Esta vez, llamaron la atención las llamativas declaraciones de la hermana mayor de Hande Ersel, Gams Ersel. Gams Ersel compartió con el público interesantes detalles sobre los proyectos de su hermana Hande con Kerem Bursin. Gams Ersel dijo en su declaración, Kerem quería ver a Hande en su último proyecto. Por eso tuvo una reunión detallada con el director antes de implementar el proyecto. Verás a Hande y Kerem juntos en un proyecto muy bonito. Esta colaboración será muy especial tanto para sus carreras como para la audiencia, afirmó. Hande Ersel y Kerem Bursin se hacen famosos tanto por sus colaboraciones profesionales como por sus relaciones. Aunque aún no se han anunciado más detalles sobre el proyecto en el que participarán juntos la pareja, las palabras de Gams Ersel revelaron que esta colaboración es un desarrollo muy esperado. Tras la reunión de Kerem Bursin con el director, queda por curiosidad saber qué papel desempeñará Hande Ersel en el proyecto y qué tipo de producción será. Sin embargo, Gams Ersel afirmó que el proyecto será una producción en la que Hande y Kerem mostrarán sus talentos de la mejor manera. La armonía en pantalla de Kerem y Hande resultará fascinante para el público. Trabajar juntos en este proyecto supondrá una gran contribución tanto para sus carreras como para sus relaciones, afirmó. Si bien aumentan las expectativas sobre el proyecto en el que participarán juntos, la colaboración entre Hande y Kerem parece despertar un gran interés tanto en el mundo de las revistas como en el del cine. Ya es motivo de gran curiosidad saber en qué tipo de proyecto participará el dúo y qué personajes interpretarán en este proyecto. Tras este interesante desarrollo, esperamos saber más sobre los proyectos de Hande Ersel y Kerem Bursin. Las expectativas del público son cada vez mayores por conocer los detalles de la producción en la que la pareja aparecerá junta en las pantallas y ver el proyecto. Sin duda, esta colaboración entre Hande y Kerem abrirá las puertas a una nueva era tanto en sus carreras como en sus vidas privadas.